Amigas, amigos de la comunidad récord, ¿cómo han estado? El escándalo, todo lo que da, ¿no? Malas noticias, malas noticias, cuando la crítica buena, mala, regular, como la quiera calificar, de los medios de comunicación, cuando la prensa de los deportes dedica sus espacios en un 90% a hablar de cosas que no tienen que ver con lo que pasa en la cancha. Malas noticias, porque eso quiere decir que hay algo que no está funcionando. Malas noticias cuando de repente sabemos de un encuentro entre un personaje transvesti con Carlos Salcido. Malas noticias cuando un futbolista manda una carta y se vuelve todo esto un problema, que si yo firme la carta o no firme la carta. Malas noticias cuando un director de selecciones nacionales hace pública una circunstancia que muy probablemente debe haberse hecho privada. Malas noticias cuando los federativos ya se engallan y se colocan frente a los jugadores y no nos van a presionar ni nos van a poner contra las cuerdas. Malas noticias. Hay una buena noticia en todo esto. Va a decir, ¿y dónde está la buena noticia? ¿Dónde sacarla? ¿De dónde sacar agua de las piedras? Yo creo que hay una buena noticia. Y esa noticia, en opinión de su servidor, es el significado que puede tener la carta que fundamentalmente escribe, que fundamentalmente firma Rafael Márquez. Puede ser una buena noticia. ¿Por qué? Puede ser, como nos pasa en la vida, que ante la adversidad y ante colocarlo a uno contra las cuerdas, ante una circunstancia de esa naturaleza, uno reaccione. Puede ser eso. Y eso puede ser muy interesante que los futbolistas, no porque les tocaron sus 50 mil pesos, o no porque a dos los suspendieron 6 meses, que han de estar felices los que los suspendieron. 6 meses no voy a México, vamos a jugar ahí a Estados Unidos otra vez a que se vuelvan a sacar lana conmigo. No. Entonces los que se fueron a Estados Unidos, Beli y Juárez han de decir, yo 6 meses total, la selección va a vivir 6 meses en la nada. Y además con las broncas que hay, mejor ni me asomo ni me expongo a los medios de comunicación nacionales. Pero eso, si realmente es una toma de conciencia de los jugadores, si realmente los jugadores sienten que esta decisión de hacer una carta puede ser la piedra de toque para algo nuevo, créanme que es una gran noticia. Porque entonces significaría que empezamos a encontrar los equilibrios tan necesarios para cualquier tipo de organización. Los equilibrios de los futbolistas, que tienen derechos, obligaciones, y los dueños, que son los dueños, pero también tienen derechos y tienen obligaciones, aunque de repente se les olvide. Yo entiendo que diga alguien de repente, es que yo pongo la lana y miren, estoy tranquilo, y pongo la lana y no me digan, es mi lana y yo hago lo que quiero. Sí y no. No se puede hacer lo que uno quiere en la vida. O sea, espérenme, la libertad de expresión no significa poder lamentar la madre a cualquiera. La libertad de expresión es una libertad relativa. O sea, uno tiene que hacer ciertas cosas en función de reglas establecidas. Pues aquí igual, los dueños tienen que hacer lo mismo. Puede ser dentro de todas las malas noticias una buena noticia, que los futbolistas se unan. Y la otra cosa, Néstor de la Torre seguramente tomó la decisión porque está avalada por un... Yo diría que por la federación. Si Néstor de la Torre, insisto en mi teoría, la tomó solo, Néstor, ni hablar, te tienes que ir. Pero estoy seguro que Néstor no tiene un pelo de tonto y no tomó la decisión sola. Lo que sí creo es que hay una cuestión, dos cuestiones para discutirse. Una, lo que ya le he hecho la carta a los futbolistas y el significado que puede tener. Y dos, que esto me parece, puede ser clave. Si esta decisión de multar, suspender, debe haberse hecho en privado, con fuertes decisiones internas, pero en privado, para no hacer público lo que fue una situación privada pública, en donde los medios especulaban pero no tenían la verdadera razón de lo que había pasado. Y la investigación muestra lo que pudo haber pasado y las decisiones que se toman. Entonces, agarrar las cosas y guardarlas, meterlas aquí en donde debe de hacerse y tomarse la decisión. Esa sería la parte en donde yo tengo una mirada crítica de la decisión que tomó la federación. Aquí andamos. Malas noticias cuando no se habla de lo que pasa en la cancha. Bueno, este fin de semana hay buenas noticias. Hay dos o tres partidos que deben de estar bastante buenos. Y la gran noticia, espérame un tantito. Ahí voy, ahí voy, es esta. Esta es la gran noticia. ¿Vio el chicharito ayer? Bárbaro, ¿eh? Bárbaro. No solamente porque metió el gol, sino por lo que hizo y los movimientos que hizo en la cancha. De primera el chicharito. Adiós.